Hola que tal queridos amigos, aquí vamos a aventarnos un corridazo que lleva por nombre La Beliquiza, por ahí composición de nuestros buenos amigos Los Farmer en colaboración con nosotros Los Alegres del Barranco Plebes y dice más o menos, así plebada, arriba Michoacán y Jalisco Plebes y dice La Beliquiza y dice Y aquí venemos Los Farmer, Colomero Chaca, Los Alegres del Barranco De día y de noche operando bien macizo traigo el cuadro Por las brechas circulando los chavalos equipados nos van a ver camuflajeados cuidando el tele Y al cien con los señores La Beliquiza y la jugada Y si se fiestan suenan grupos por la sierra Jalan los cuernos cuando hay festejo y en tiempos de guerra sacan los drones bien equipados los cincuenta monstruos blindadas las trocas Y aquí andamos Los Alegres del Barranco Plebes con los albres, saludazos, bajó a la raza ¡Adiós! Se oyen las claves en los radios La Beliquiza y la activada Aquí respetan las dos R sin duda Uno y sus hijos mandan la chavalada al topón Nunca se ragan Y aquí siempre pendientes de los señores y en línea de fuego Por si se quieren meter a los terrenos Al tiro andan varios grupos de guerreros que no le temen ni al diablo Aquí manda el michoacano y el pueblo